Quiero decirte que te amo Y que jamás voy a olvidarlo Y es que desde el azul del cielo Quiero gritarte que te quiero Llenas cada día de mi vida Con esperanzas y anhelos Porque tú eres amor verdadero El que perdura en el tiempo Te entrego mi amor, te lo regalo Es todo tuyo sin pensarlo Porque tú eres la mujer que yo más amo Entre toda mi alma y declaro Que junto a ti seguire andando Por los caminos agarrados de la mano Jamás te soltaré Siempre te cuidaré Siempre te cuidaré Cuando llegaste a mi vida A mi vida Fuiste el sentir de cada día De ilusiones que nacían, que nacían Cuando tus ojos me veían Te entrego mi amor, te lo regalo Es todo tuyo sin pensarlo Porque tú eres la mujer que yo más amo Te entrego toda mi alma y declaro Que junto a ti seguire andando Por los caminos agarrados de la mano Jamás te soltaré Siempre te cuidaré Siempre te cuidaré Siempre te cuidaré Siempre te cuidaré Jamás te cuidaré Jamás te soltaré Siempre te cuidaré Siempre Siempre